Mañana, como todas las mañanas, vengo al domicilio del instituto y uno ya viene con la llave en la mano para abrir la puerta y me encuentro con que estaba abierta la puerta, violentada, rota. Miro hacia arriba, la segunda puerta también estaba rota, abierta. Y ya uno se imagina lo peor, cuando subí, ya bueno, cuando entré a la parte de arriba de la escalera, me encuentro con la parte de la computadora que estaba en la oficina, no estaba. Y bueno, entonces seguí entrando y me encuentro con toda la parte de la oficina, toda revuelta, toda la parte del aula, donde tenemos las prácticas, las prácticas de todo lo que es motor, electricidad, todo eso, no tenía nada. Se llevaron todo lo que era herramientas, equipos electrónicos. En los equipos electrónicos, de inyección electrónica, nada más está evaluado más de 500 mil pesos. Y si yo tengo que hacer una evaluación de todo lo que me llevaron y está arriba del millón y medio de pesos. Esto no ha sido una sola persona y no lo han llevado en una moto. Eso te lo garantizo que no lo han llevado en una moto. ¿Es sospecha de alguien? ¿Eh? ¿Sospechan de alguien? No, lamentablemente no. No tengo un registro de decir no, sí, puede ser. No. Acá vienen alumnos, ¿no es cierto? Uno no le sabe la vida personal a nadie. No puedo culpar a nadie. Pero bueno, uno da clase y nada más. Pero decirle sospechar, no, lamentablemente no. ¿Los vecinos vieron algo? ¿Saben algo? No, nadie vio nada. Abajo vive la dueña del edificio este. Y ella me dice que estuvo hasta la una a la mañana, despierta y no había escuchado nada. ¿Qué le dijo la policía? Nada, vino, no sé, han venido ocho policías en total. Pero ahí, no, no, no. ¿Qué puede hacer la policía? Y viene, toma nota, ve las cosas, cómo está, están rotas, revueltos. Le di un número de celular, por si la duda la quieren rastrear, porque era el celular del instituto que estaba acá en la oficina. No, toma a todos manos todos. ¿Tiene esperanza de recuperarlo, robarlo? No, lamentablemente no. En este país se roban las cosas y no se recupera nada. 23 años de trabajo. Lamentablemente en una noche te desvalidaron que era en la oficina.